El día de hoy le tocó el turno, como pueden notar, a las zapatillas. Tengo conmigo una especial Air Recon 1.0 que acaban de llegar del almacén. Y vamos a proceder a hacer el unboxing. Como se puede notar, y era de esperarse, vienen de una construcción bastante buena. Al tacto, el cuero sintético se siente de una calidad muy firme, se notan muy rígidas, y se ven que los pegantes que usan son de muy buena calidad. Además tienen muy pocas costuras, y lo que es evidente es que son bastante bonitas. La verdad me gustaron mucho. Y vemos que traen un taqueado, que me recuerda mucho a las zapatillas de fútbol para canchas sintéticas. Y era de esperarse, ya que obviamente nosotros los ciclomontañistas podemos gastar por terrenos también técnicos, lisos, húmedos, y yo creo que un taco como este va a funcionar bastante bien. Yo vengo de unas Giro, que la verdad funcionaron muy bien, me duraron como tres años, todavía funcionan. Pero este taqueado era más como un plástico, y eran de verdad unos patines, se realizaban mucho, era un martirio cuando tocaba caminar. Estas sí se sienten de un tacto más caucho, que creo que va a funcionar muy bien en cuanto a la tracción. Vemos que las calas traen medidas, algo que no todas las marcas proporcionan. La verdad es que son muy completas. Estas son las, el modelo del trae de la Rikon, que es el 1.0. Estas zapatillas vienen también en 2.0 y 3.0. Las 2.0 traen solo un velcro, como vemos que trae tres velcros. El modelo que le sigue trae solo este velcro y lo acompaña con una boa. Y la 3.0 ya viene sin velcro y tiene dos boas. Obviamente se aumenta el precio. Yo preferí esta por el precio, obviamente, y también porque me gusta mucho el velcro. La verdad me parece que funciona muy bien. Y pues, se vende bastante calidad. Aparte de que son muy bonitas, vienen en varios colores. Pero pues yo teniendo la bicicleta en negro, sí preferí el negro, que creo que lo va a combinar bastante bien. Vamos a ver cuánto pesan. Tienen con unas plantillas eva, también de mucho confort. Este detalle aquí, yo creo que va a generar que el pie esté bastante bien apoyado. La verdad es que, como era de esperarse, son unas zapatillas, aparte de ser muy bonitas, que no también muy van a salir. Yo creo que van a ser muy confortables y muy cómodas. Yo me decidí por este modelo en específico, o por la marca en específica, por este detalle que por acá muestra. Como pueden ver, hay una ingeniería detrás de estas zapatillas, que en teoría van a ayudar mucho en el sentido, sobre todo, los que tenemos problemas. En mi caso, como algunos ya saben, tengo problemas en la rodilla, tengo molestias, yo soy operado de ligamento cruzado y tengo problemas de menisco y esa parte es algo que quiero proteger mucho. Aparte, también, según vemos, también protege el metatarso y el tobillo. Toda esa ingeniería que hay detrás de la marca es algo por lo que uno paga. También sabemos que no es un producto económico, pero para mí vale la pena, sobre todo en este aspecto. Estas me costaron alrededor de 100 dólares y son de las más económicas. Yo sé que se consiguen zapatillas de muy buena calidad a un precio más reducido, pero toda esta suma de cosas que acabo de decir para mí son fundamentales. Yo pienso que en el tema de cómo son las zapatillas, cómo son las baranas, cómo son el sillín, que son aspectos que van a cambiar totalmente un viaje. Pueden hacer un viaje que sea realmente confortable o puede que se convierta en una tortura. Entonces, ahí, por lo general, yo no especulo mucho en los precios debido a que hacen la diferencia. Yo sé que a todos nos interesa, de pronto, el peso. Es algo que para muchos puede ser secundario y para otros es muy importante. Y como podemos ver, vamos a pesarlas. Esta pesa 3.24 y la otra 3.18. Es normal que no pesen igual, obviamente, pero rondan los 320 gramos, que es un peso bastante bajo para unas zapatillas. En una parte donde se va a sentir, porque es algo que está en constante movimiento, que es algo giratorio. Sabemos que lo que gira y lo que son rodamientos, pues, según la ciencia, es donde más se siente la reducción de peso. Ese no fue el motivo por el que lo conseguí ya, por el que me decidí por esta. Pues, en precios, es más o menos, manejan unos precios similares a Shimano, a Giro, a Fisic. Entonces, y creo que serán de una calidad similar. Yo he usado muchas cosas de especialidad y la verdad no que tengo quejas de su durabilidad, de su calidad. Y creo que esto no va a ser la excepción, como podemos ver. Se vendió una construcción bastante firme, bastante finas y muy ligeras. Creo que van a funcionar muy bien. Más adelante, pues, voy a estar haciendo una reseña de qué tan confortables son, cómo van durando con el tiempo. No sé cómo salen, pero estoy optimista con ellas. Entonces, la verdad, se perciben al tacto, muy confortables, muy cómodas, aparte de que muy bonitas. Ahí las tienen, una opción de mercado. Y creo que van a funcionar bastante bien. Creo que no es más por hoy. Muchas gracias por estar ahí, por ver los videos y nos vemos en un próximo. ¡Gracias!